La República de las Letras tiene estas cosas y es que tenemos la suerte de estar en la presentación de Pablo García Casado. Hablamos de la madre del futbolista. Vamos a ver. Pobrecilla. Sobre todo la madre de los porteros. La madre de los porteros, pobrecilla. Y la madre de los árbitros, que son los que más sufren. También. A ver, Pablo, ¿cómo se te ocurre ponerte ahora a escribir sobre esto? Pues no lo sé. La verdad es que todo empezó en la pandemia, creo que como todo. Y yo empecé a hacer la novela, pero a las dos semanas me cansé porque es que estaba tan cabreado como todos los españoles. Y lo dejé y me puse a cocinar. Me puse a limpiar la cocina, que es a mí lo que he aprendido durante la... Pero luego empecé a pensar que nosotros, que tú y yo nos dedicamos a la poesía, sería posible mantener un personaje durante más tiempo. O sea, mantener el tiempo, no el tiempo de los 25 versos, sino una página, dos, tres, cinco, diez. Entonces conseguí crear estos dos personajes, la madre del futbolista y el futbolista. Y, digamos, lo encerré en una casa, en su casa, durante el tiempo que dura la pandemia. Y otras muchas cosas. Darle vida, me imagino que lo que pasó fue simplemente que llegó el momento en el que empezaron a hablarte y tú lo escuchaste y sobre eso fue, claro. Sí, un poco los personajes nacen y entonces toman vida, empiezan a pasar y empiezan a pedirme y me llaman a las dos de la mañana y dicen, oye, que toca escribir. Y un poco sí, creo que la narrativa es un poco así. Hay también una cosa que los poetas normalmente nosotros no lo trabajamos, que es ordenar el panorama. Nosotros podemos ser desordenados, pero un novelista tiene que ser ordenado, ordenada trama. Es una estaleta. Sí, sí, primero viene esto, luego viene esto, tú no puedes cambiarte de año porque estás en el año correcto, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, funcionó muy bien porque me ayudó a ordenarme. Ya he cumplido 50 años, tengo que ordenarme. Bueno, hay que ordenarse muchas otras cosas, pero desde luego en la vida hay que seguir. Sí, por lo menos el orden eso y luego ya desordenarme. Eso hay que ser un poco caótico porque si no, bastante tenemos con la vida. La Madre del Futbolista, ¿por qué tengo yo que coger y leer La Madre del Futbolista? Dame una buena razón. Porque el verano es muy largo y tiene 208 páginas y entonces pues creo que el libro se lee muy bien. Es muy fácil de leer, hay unas trabas y a la gente le pasan, le pasan muchísimas cosas a los personajes, un poco tiempo, le pasan muchísimas cosas y habla mucho de nosotros, de las madres, de los hijos y realmente las cosas que importan, Me voy a encontrar con un Pablo García Casado distinto al otro Pablo García Casado. Es posible, pero en el fondo sigo siendo el mismo. Vale. Me gusta eso, me gusta. Bueno, para aquí lo tienen, esto hay que leerlo sí o sí. En verano. En verano, cuando quieran, ahora mismo, que todavía no es verano, pero que yo solo os recomiendo La Madre del Futbolista, yo me la llevo. Y tú, también, ¿no? Eso. La Madre del Futbolista, la Madre del Futbolista, la Madre del Futbolista, la Madre del Futbolista, Gracias.